Muy bien, está con nosotros el contador Guillermo Álvarez, justamente es el presidente de la Comisión Organizadora del Premio Brigadier 2013. Es este sábado con características un tanto particulares porque renuevan el lugar. Guillermo, buen día. Buen día, Hugo. Buen día a todo el equipo. Sí, es un día muy especial. Bueno, este año me ha tocado la presidencia de la Comisión a mí, donde colaboran también otros empresarios de Santa Fe, Alejandro Piscico, Carlito Fertonani, la gente también de Arcadia. Es decir, hay también un equipo de gente, además de todo el apoyo de la Comisión Directiva de ADD. Como vos decías, el lugar vuelve a ser un lugar también emblemático para Santa Fe. Es un poco la política que ha seguido la Asociación Dirigente de Empresas en estos últimos años. Y este año vamos al Shopping de la Ribera en pleno puerto de Santa Fe, al lado del río. Creemos que va a ser una noche espectacular. Utilizando parte de lo que es el patio de comida, por ejemplo. Exactamente, vamos a adaptar eso a crear en ese lugar un importante salón para el evento y para la fiesta. Con eso, con todo el apoyo de la gente, con la decoración y con Aves Sonido, con toda la gente que también está preparándose para eso. Es todo un desafío. Hay poco tiempo para hacerlo por la actividad misma del Shopping. Claro, hay que armarlo rápidamente. Hay que armarlo rápidamente. Pero creemos que vale la pena el esfuerzo. También entendió esto la gente del Shopping, que también ha colaborado con nosotros en esto. Porque entendemos que es el evento del año de las empresas de la región. Y entendemos entonces que vale la pena todo el esfuerzo que se haga. Guillermo, estamos confirmando que a los conductores locales que siempre están en la fiesta, ustedes le suman este año a Leo Montero y María Susini, ¿es así? Correctamente. Son dos personas con mucho carisma, simpatía, con glamour para una fiesta que va a tener mucho glamour. Porque este año va a haber muchas cosas particulares. O sea, todos los años buscamos ir mejorando, ir agregando cosas. Así como lo planteamos, como se plantea en el Instituto de ADE, en la capacitación para dirigir empresas, la mejora permanente también lo debemos hacer nosotros en nuestro accionar. Este año va a empezar inclusive antes la transmisión. Se va a hacer por Canal 13 y por LT10. Para la región y por LT10 digital para el mundo, digamos, online. Y se va a hacer una previa, inclusive una media hora previa de la transmisión con la recepción de la gente. Bueno, va a estar con la participación de Ileana, que es acá de la casa. Van a participar en esta movida también modelos de una agencia también contratada. Luego, en el evento, además de la conducción de las personas que vos nombraste, va a haber intervalos con mini desfiles de distinta moda y ropa. Cosa que nunca se ha hecho y que también va a ser un evento que también creemos que va a ser importante. Va a haber la gente de acá de modelos de las locales, más, por ejemplo, modelos de la talla de Rocío Guirao Díaz. Para mencionar otro dato importante, exactamente. También, bueno, va a haber un espectáculo musical en la fiesta, que también queremos que sea de acá. El grupo de los palmeras, un poco que son representantes de Santa Fe, va a haber entrega también de brigadieres honoríficos, como todos los años, a determinadas personas por su trayectoria, por reconocimiento a lo que han hecho por Santa Fe. Porque siempre un poco apostamos a eso, a que se reconozca a todos los que hacen cosas en Santa Fe y por Santa Fe. Bueno, este sábado entonces, la fiesta del brigadier 2013, nos has dado algunos detalles y algunos anticipos que son importantes y que desconocíamos. Así que, bueno, que todo salga como lo tienen preparado, como lo tienen previsto, Guillermo. Esperemos que sí. Muchas gracias, Hugo. Gracias por la visita.